Si Teresa no paga esa multa, los inquilinos van a tener que buscar otro lugar. No solo me cierran la pensión, sino que me van a quitar la casa. Y ver como Teresa lo pierde todo. ¿Qué va a pasar si yo a ti cierro esta pensión? Es que ya es la hora del café. ¿Podrían regresar dentro de una hora, por favor? Usted nos ha tenido todo el día de la seca a la meca. De que jugó con una de las promesas del fútbol nacional, de nuestra selección nacional. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.